...pasen a la Policía Nacional. Además, se refirió también a la reforma de la Ley de Extinción de Dominio. Siguiente intervención, la número 6 dentro de este debate, corresponde al asambleísta Héctor Valladares. Quiero hacer llegar un saludo muy cordial a cada uno de ustedes desde la provincia de Zamora Chinchipe, la provincia que desde su colonización hace 500 años ha vivido en torno de la minería. Bien, estimados asambleístas, pueblo ecuatoriano, somos conscientes que hay un mandato popular, un mandato que nos dijo que hay que combatir la delincuencia, un mandato que nos dice que es necesario ajustar la normativa para darle herramientas a las instituciones y a las personas que tienen en su mano el control de la delincuencia. No obstante, no obstante, en este escenario quiero llevar la voz a este pleno del sector minero, particularmente de los artesanales, de los pequeños mineros, que ven con muchísima preocupación el proyecto de ley presentado por el presidente Daniel Novoa, particularmente lo concerniente a las penas que se plantean en el artículo 12 del proyecto de ley, en el cual existe un incremento totalmente destroporcionado de las penas a la minería artesanal, a la pequeña minería, y eso va a traer consigo un efecto totalmente nocivo a las familias que hoy por hoy viven de esta actividad. Lamentablemente, lamentablemente el Estado no ha cumplido su rol por falta de voluntad política de regularizar las actividades y ello ha conllevado que a nivel nacional, no solo en Zamora Chinchipe, se estén dando escenarios de minería irregular ya que no cuentan con los permisos. Los mineros de Zamora Chinchipe manifiestan que ellos no son delincuentes, que ellos quieren regularización, que ellos están dispuestos a cumplir con toda la normativa, pero que lamentablemente no tienen oídos desde el Ejecutivo y desde esa perspectiva se ha tenido que realizar esta actividad sin los permisos correspondientes. Es por ello, mi querida presidenta y asambleístas todos, esta tarde hemos hecho llegar una propuesta, una propuesta para observar el proyecto de ley. Espero que la comisión multipartidista se dé el tiempo para analizarla, los argumentos jurídicos de proporcionalidad que debe primar. Hemos enviado también una propuesta para determinar los elementos fundamentales que tendríamos que tomar en cuentas y también una propuesta para mejorar ese artículo en beneficio de todos los ecuatorianos y también un llamado al Ejecutivo, un llamado a las entidades que hacen el control, que hacen la regularización para que atiendan el pedido del censo que necesitan, el pedido de la regularización, que solo necesitan voluntad política para hacerlo y con ello pues hacer que esta actividad en mi provincia realmente da empleo a no menos de un tercio de la población económicamente activa, pues tenga los permisos y se realice de la manera adecuada. Señores asambleístas, particularmente de aquellas provincias donde tenemos actividad minera, también se me ha encargado desde este Frente Minero Provincial que nos reunamos para analizar y también proponer alternativas para dar solución a la problemática que existe en el territorio y con ello poder darle esa vida digna a las familias del sector minero particularmente y de todo el Ecuador. Muchísimas gracias, presidenta. Queridos asambleístas, muy buenas noches.